Bienestar Universitario invita a todos los gran colombianos para que se vinculen a las actividades y talleres que tenemos preparados para aportar a tu desarrollo físico, emocional, artístico y cultural. Pensando en tu formación integral, abrimos el camino para tu bienestar a través de diversas disciplinas. El área cultural contribuye y canaliza tu talento. Allí podrás encontrar talleres de danza folclórica, contemporánea, urbana, ballet y árabe. Bueno, mi nombre es Diego Trujillo, soy egresado a Administración de Empresas en el 2010. Asisto al taller de arte desde el 2012 y actualmente sigo asistiendo básicamente porque para mí el arte es una necesidad del alma de expresarme, de expresar los sentimientos, de expresar mi corazón y lo que realmente llevo. En el arte puedo plasmar lo que realmente pienso, siento, veo y anhelo y quiero ser. Amo al poli con todo mi corazón y con toda mi alma porque es una universidad que me lo ha dado todo. Me da mis herramientas para poder realmente ser feliz, para poder realmente expresarme y para poder realmente sonreír y sonreírle a la vida desde el arte. Si eres estudiante presencial, virtual, egresado, docente o administrativo, te esperamos en nuestros talleres. Desde Bienestar estamos creando lazos fuertes, lazos para toda la vida.